Grita, Fabiola, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Mierda, Metin, eres una boli. Minimo estarás pagando por 7 y estás jugando 5 medallas, menos te crees chistoso, lo manito Yhas de Readying. Como siempre, este gordo wagon renasizando a su propio novo. Me das pena. Ya. Os voy a estar muteado un toquecito La gente acá está que habla huevadas ¿El hendín es mejor? Calla cholo imbécil agacha la cabeza cuando te dirijas a nosotros y nosotros no eres nada gregorio de mierda O sea tu marido se ex saca necro y vas a pagar por 3 elano de mierda estafador maldita ballena hijo de perra opera tetas cachudo yo rasher Está bien, está bien, valeo, valeo Si está picante, mira están jugando bien Golpealo, golpealo No esclavo y de nadie más le cuenta tu madre que haces con los cholos y la perra esa sangrona a quien el sindicato manda Mira acá está atrás, atrás, no Ya, ya Ya, ya El celeste, ahí va, que va, ahí va Me mata con la tapa, ahí va Agua Eres una buena persona, Igué reciclando el plástico primero con la anfitriona y ahora con Fabi Gracias a ti el mundo está cambiando Cholito Tremenda música de reprimido sexual Pipi pipi serrano hijo de perra Chévere Tanto Ni cagando es tan goste, tío Gregorio imbécil puedes pasarme una foto de las tetas de UMI Quiero compararlas con la operada de Orenca Cállate hijo de puta, es imposible perder en el alto cholo, estafador hijo de la granuda Cállate hijo de puta Acá, acá Pero me pica la espalda y se me está olvidando como bañarme y creo que tengo que pagar tetas para tachar y pagar viajes La chia Yuri trabajando de Meredris en Holanda por unos dólares para mandarle al tratazo hecho persona de su hijo por eso los abandoné el loco CAAT Que ya vas diciendo tú Si cancela la apuista Si cancela la apuista Si cancela la apuista Maldito indígena salvaje Serranigo Oye, te pegas arriba No, ya, 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 ya Vamos a cambiar ya nomás Golpeamos, esta torre es importante, bro Golpea, don, golpea Si cae esta huevada es gozo Ojalá Oye, cuando veo no falda Sí, ahora no me falto Buena Acá, bro, abadón, a mí Ya los cagamos por imbéciles Buena, buena, buena Acá ya la cagaron ya Ya la cagaron esos brutitos No, no, no Ya mira, el shadowfin, el shadowfin Mira, golpealo el shadowfin Espera, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, son cuatro Mira Jodemos nomás, jodemos Tú joder, no me has salvado Tú no vas a morir, bro Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Jugar con tus chupatingas Jugar con tus chupatingas es igual a creerse Ojo ahora cholo de mierda Outplayados de nuevo estas basuras Y ahora sí outplayados estas cacas No te has dado cuenta que siempre ganas Date cuenta que es una desventaja apostar contigo porque eres inmortal Siempre gano Oye, mano Tú eres imbécil Qué chucha Siempre gano, dice Salvo el primer Dota He ganado Es una promesa del serrano que engaño a la patria Cómo le Me acababa el no Muere concha tu madre Lo matamos a lo D Mira, lo voy a jukear ya Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar No sé, cholito imbécil Ahí te aparece Hijo de perra No puedes averiguar Quieres que todo haga, weón Ese es cuando tienes mamites, bro Y todo te lo hacen Das pena, cholito imbécil Estás fingiendo no más para hacerla interesante Y te lo haré San goku na te Shin no te Se Na to Me Kanai Ara Gotopiratsu Otobashi Eso Que sale Reconcha Tu madre Me Me cacho a tu vieja Con tu madre Hoy día voy a follar Tamar ese manco del pucho, weón O sea O sea Te da una habilidad especial ¿Qué es esta mierda? Cállate hijo Ya me canse de cacharme Gracias por decirme Paolo Guerrero Paolo Guerrero del Dota Va a poner ya El Paolo Guerrero del Dota Amigos No No Acá de irle, chat Por si acaso dile a Peter Que eso Te estoy comiendo Mientras estoy jugando Por chat No le hagas casas a ratas No, no Es porque es un sub mío Solamente le doy los 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 Además Váyanse la mierda Ya bro Gracias player one Va a entrar el pling Estaba esperando Gracias mano No Fafo 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 Que te vas a quitar Fafs Tengo que comer pues Tengo que terminar de comer Pero cómenlo no pues Qué problema No quieres perder no No pues Pero acaso jugamos contigo siempre Ah No Esto sucede una vez en un millón Que floro Nunca pases fácil Ya no más Ya gracias mano Player one Ya claro Y el pling Tiene ahí del ping Al toque Pancho Invítale Invítale al pling No sé Yo estoy en otras cuentas No 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 No